Pues eso, aquí estamos, después de una hora y catorce minutos. Además me ha dicho una seguidora hoy, me voy a reír contigo de aquí un rato, te vas a reír conmigo, seguro. Conmigo o sin mí. Conmigo o sin mí. Bueno, pues nos hemos tirado, Jorge, Jorge y yo, una hora y quince minutos con los datos técnicos aquí, por lo menos yo, con una vorágine por dentro, ¿no? Una expectativa, hay que solucionar un problema aparente en la forma. Y no, en el guión, hoy no tocaba directo y como diría Reyes también, soltamos las armas, ¿no? Soltamos las armas y, ¿por qué no? Sacamos lo que hay aquí, ¿no? Lo que hay, lo que hay. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Cómo lo has vivido tú esto? Mira, sí, tú ten en cuenta que es que es muy fácil de identificar al final, ¿no? Bueno, por resumir un poquito para los que estén viendo ahora esto, tenemos un vivo en principio a las ocho, son las nueve y dieciséis, una hora y cuarto intentando cambiar de cuentas y gestionar esto. Al final, tú ten en cuenta que la paz es intrínseca a este instante. Es decir, la paz es natural, la paz está ahora, es ahora. No puede escaparse, no puede perderse. Algo que es aquí y ahora intrínseco al momento presente no puede desaparecer. Lo que puede es ser nublada con mis pensamientos. Entonces, aquí es importante estar atento, ¿no? Es decir, vienen ciertos pensamientos a lo mejor donde hay alguien ahí fuera esperándome, esperando conectarse. Entonces, y te dice el mensaje, ¿no? Como te decía, error, no se puede conectar en vivo por la razón que sea. Vale. Y tú, lo único que queda es, como tú, sientes la inspiración de intentar, intentarlo, intentar cambiar de cuenta, hacer esto, hacer lo otro, mirar lo que está pasando, llamar a un amigo para ver si se puede solucionar. Esto se puede hacer desde el agobio de tengo una cita, ¿qué van a pensar? ¿Me están esperando? ¿Qué mal? Que van... Todo este juicio, autojuicio hacia uno mismo. O puedo seguir sintiendo paz y seguir haciendo las cosas desde el corazón. Hemos conectado cinco minutos antes con el corazón. Hemos hecho esto desde el corazón. No hay necesidad de hacerlo. Nos ha apetecido a ambos quedar y hablar desde el corazón. Lo hemos hecho un montón de veces en directo y sin directo, ¿no? O más sin directo. Haces clic, aparece error, no se puede conectar. Intentas hacerlo desde el corazón. Pero no desde la necesidad de que tenga que ser hecho para estar en paz. Y aquí te viene un sistema de pensamiento que te dice, si consigues conectarte estarás más en paz que si no consigues conectarte. Pensamientos. Estarás a salvo. Tenemos un problema. El sistema de pensamiento de separación. Y si conseguimos conectarnos, estaremos a salvo. Entonces, ¿qué pasa? Vives esta sensación de tener que estar a salvo, tratando de hacer por todos los medios, ¿vale? Todo tipo de cosas para poder estar a salvo. Cuando la paz es intrínseca a este instante. Cuando la paz no ha desaparecido. Simplemente que está nublada ahora mismo porque la he negado y le he puesto una condición. La paz incondicional ha sido condicionada por un sistema de pensamiento. Y digo, cuando me conecte estaré en paz. ¿De acuerdo? En lugar de sentirla ahora mismo, en este mismo instante. Al estar condicionada, empiezo a vivir los efectos del pensamiento. Cuando atiendo este pensamiento por atención, porque sabes que allí donde miro voy, si estoy mirando este pensamiento, el mismo sistema de pensamiento va a decirte han pasado 10 minutos, han pasado 15 minutos y están esperando, han pasado 20, me están mandando e-mails y han pasado más y no consigo conectarme. Este pensamiento es el que genera toda esta sensación. Empieza a nublarse en tu consciencia la paz aquí y ahora, siendo y estando aquí y ahora. Entonces, una de las cosas que estamos viviendo ahora mismo es hemos quedado desde el corazón, hemos tratado de llamar y hacer estos temas técnicos con el corazón, pero liberados del resultado. Me he liberado del resultado. ¿Qué toca ahora? ¿Toca llamar a mi amigo? ¿Toca ahora mismo porque lo siento? ¿No cerramos el chiringuito y nos vamos? ¿No? Porque siente mi corazón que voy a darle una vuelta a esto. Pero no lo utilizo como medio para salvarme. No es un plan del ego, como diría el curso de milagros, para la salvación. Nace del corazón y me siento desde aquí inspirado a llamar a Jorge, como has llamado, llamar a compañeros para decir, oye, ¿cómo se puede hacer esto la configuración? Pero desde el corazón. Y ahora nos hemos planteado, después de una hora y cuarto, oye, ¿qué hacemos? Lo dejamos para otro momento y digo, no sé, desde el corazón, ¿qué hacemos? Está bien dejarlo o está bien grabar este vídeo para el resto de compis que habían quedado también y expresar nuestro amor de esta forma ahora mismo, ¿no? Pero, pero ves, ¿no? Es como, ¿puedo hacer esto en paz? Si yo suelto el pensamiento del problema, que es la carencia, que es la separación, que es la falta. Si yo suelto, observo este pensamiento, este sistema de pensamiento que viene a comentarme que tengo un problema y que puedo ser juzgada y que para salvarme debería hacer algo. Ahora mi salvación está condicionada. Simplemente, observando este planteamiento y reconociendo que no es una voz que habla a favor de Dios y soltándola, simplemente vuelvo a la paz intrínseca a este instante. La paz que jamás ha desaparecido, simplemente había sido nublada por un pensamiento que cuando suelto, otra vez vuelvo y renazco y resucito a la paz del instante presente. Aquí no hay culpa porque no hay maldad, tú sabes que no hay maldad. Esto es más desde un punto de vista razonado, ¿no? No hay maldad, hay corazón. Hay corazón, no hay maldad. Tenemos un montón de regalos previstos, ¿verdad? O sea, hoy era como, ¿y esto? ¿y esto? Porque, porque permito, permito, porque el regalo siempre está presente. Porque todo al final es lo mismo. Como, hoy simplemente un directo, pues no ha podido llevarse a cabo, vamos a decir entre comillas, pero es que luego este evento que tenía programado yo en mi mente no ha salido. Y es como, ¿qué tal si me rindo a la vida? Me abro a la vida, me abro a la sorpresa. A la certeza de la incertidumbre, a la certeza del amor en la incertidumbre. Y me vivo en paz ahora. Es como, permito que se despliegue. Entrego esto a la vida, que sabe. Porque no hay juicio, ¿sabes? Es como, renuncio al deseo o a la insistencia de juzgarme. ¿Cuál es el problema realmente? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Fíjate, Jorge, que ahora me ha venido. ¡Ay, estaremos grabándome! Y guau, ¿cómo ese pensamiento realmente te saca del viaje que estaba teniendo hacia adentro de rendirme? Tú fíjate, sí, pero fíjate que esto es todo. Tú estás experimentando ese estado. Viene un pensamiento. Te dice, estoy grabando, lo compruebas y pone grabando. ¡Ah, vale, en paz! La maestría justamente es observar este pensamiento y reconocer que te ha planteado un problema. Y es, está grabando. Ah, vale, ¿quiere esto decir que mi paz está condicionada por si sí o si no? ¿Quiere esto decir que esto va a justificar mi inocencia, lo que estamos diciendo? ¿No? ¿Podemos esto mismo que estamos convirtiendo no colgarlo? Y esto es lo bonito. Cuando tú dices, me he liberado de hacerlo y de no hacerlo. Estoy en paz. Es el camino del medio. Podemos hacer un vivo y ahora podemos no hacerlo. El camino del medio. Y ahora lo siento, ¿no? Pero fíjate qué maestría, ¿no? Observar ese primer pensamiento que viene y te plantea un problema. Sabiendo que tienes... Pero qué velocidad, Jorge, que tiene el sistema de pensamiento para sentir miedo. ¡Qué velocidad! O sea, es como... Vale, pero esta es la maestría. Sí, pero fíjate. Esto requiere de... Esto no es comida rápida. Esto es disfrute. Disfrute de mirar este tipo de pensamientos. No es el pensamiento, es tu atención al pensamiento. Toda meditación, todo camino hacia el espíritu, es crear esa brecha disociativa entre el pensamiento y tú. Has creado un espacio inmaculado al reconocer la presencia yo soy, que sabes que no eres tus pensamientos. Yo soy quien soy. Soy sin ser pensado que soy. Soy sin ser pensado que soy. Y entonces todo pensamiento, te has acostumbrado en esta observación del pensamiento, en la permisión como el cielo de tu presencia y ves las nubes pasar del pensamiento. Has creado tal hábito al ubicarte en tu presencia que esos pensamientos cada vez los vas viendo sin que te impacten, como tú has dicho. Es como, me ha impactado. Bueno, ahora cada vez más que los mire, observaré cómo pasan. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya no les presto atención, no me identifico. Es el poder de la identificación. El poder de la aceptación o el poder de la asunción. Asumo un pensamiento, me identifico con el pensamiento y experimento el pensamiento. En el momento que no te identifiques porque has cultivado la presencia y ves este pensamiento, ahora tienes la libertad, este espacio limpio, puro, inmaculado, donde puedes elegir atenderlo o dejarlo pasar. Y cuando lo observas, ya te digo, esto es cultivar esto. Vendrá un pensamiento, lo verás, mientras yo estoy hablando contigo, puede ser visto y puede ser permitido. Dejado pasar, ¿y qué pasa? Que ya no lo atiendes. Y se apaga. Ese pensamiento ha perdido fuerza. Porque el pensamiento ese solamente puede tener fuerza con tu atención. El sistema de pensamiento, que se llama egoico, no carece de fuerza en sí mismo. No es nada en sí mismo. Requiere de tu atención. En el momento que no lo atiendo, es como las gotas del rocío caen, caen, caen. Es como una nebulosa se disuelve. ¿Por qué? Porque no tiene atención. Entonces, es muy interesante esto, es muy importante. Darme cuenta que este sistema de pensamiento no es autónomo. No es independiente. Jorge, estoy en un punto que me parece una cosa maravillosa. De hecho, me siento como si estuviera en vivo. Me siento igual. Que es tan sutil, tan... Me ha encantado esto, esto, esto lo último. Ese pensamiento... A ver, a ver que no lo pervierta, ¿eh? No tiene realidad si no tiene atención. Pero esa atención creemos, cuando nos equivocamos, que viene de Arantxa, que viene de Jorge. Pero esa atención viene del ser, viene de la vida. Esa es la verdadera atención. No sé si... Esa es tu voluntad libre. Ese es el don de la voluntad libre. La voluntad libre que no viene del personaje, que no viene de... O sea, estoy en un momento de tanto discernimiento de que la clave está ahí. De que cuando la carcasa está totalmente al servicio y es lo que queda, que no se puede eliminar porque lo tiene que dar Dios ese paso, ¿no? El sueño feliz, ¿no? Pero esa atención, esa vida que da vida a ese pensamiento, a ese escenario, a esa creación, está, entre comillas, pasando a través de mí. Usa mis manos, usa mi boca, usa mi palabra, incluso mi milagros. Pero no soy yo. No soy yo separada. Es que me parece tan... Igual me lo estoy diciendo a mí misma, porque siempre es así, ¿no? Y se lo está diciendo a mí misma. Pero me parece tan maravilloso porque es que me he imaginado como el tubo por donde pasa esa vida, esa luz que sostiene toda la realidad que vivimos en el mundo de la forma, ¿no? Pero es que esa luz está pasando de la vez nuestro, pero no somos nosotros, por separada. Porque ahí es donde la cagamos. Identificándonos. Con que esa luz sale de mí. Con que esto lo estoy haciendo yo, ¿no? Lo estoy iniciando yo, la iniciadora, la supermanifestadora iniciadora. Es que no es así, ¿no? Es el poder creativo. La atención e intención. Atiendes. El curso lo llama asociación y disociación. Me disocio de ser. ¿Quién atiende? Tú atiendes. Tú atiendes. Ahora, puedes atender desde una idea. Yo atiendo una idea. Y ahora sigo atendiendo desde la idea. Imagínate. He atendido la idea de irme de viaje. Y ahora me posiciona en la idea, me voy de viaje. Y he dicho, me voy de viaje. He atendido la idea. Imagínate. Un espacio limpio. De posibilidades. Viene una idea. ¿Y si me voy de viaje? Sí, me voy de viaje. Ya he atendido la idea. Ahora la sigo alimentando y energizando. Ahora, desde la nueva idea, sigo prestando atención a nuevos destinos o otros destinos o lugares donde voy a irme de viaje. Entonces, la atención es como si fuese, como tú has dicho, esa ramificación, ese flujo de pensamiento que va atendiendo los próximos pensamientos. Entonces, cuando tú preguntas desde dónde atiendo, la raíz, el núcleo siempre es desde el ser que eres. Entonces, otra cosa es que luego, una vez yo atienda la idea de separación, piense desde la separación y siga atendiendo, asumiendo la idea inicial. Y ahí es cuando se dice, atiendo desde el personaje. Es como si un actor representa un papel, pero desde ese papel puedo seguir atendiendo. Porque jamás pierdo mi capacidad de atención. Pero asumiendo una idea como cierta. Una vez que haya asumido como cierta, sigo atendiendo. Por ejemplo, estoy separado, perfecto. Lo asumo y queda como soterrado en la parte inconsciente. Como estoy separado, ahora pongo la coletilla, como estoy separado, voy a salvarme. Vale, ¿cómo me salvo? Y empiezo a atender diferentes opciones dentro de la idea inicial. Entonces, la atención es como ese act de luz que cruza todas las ideas. Es pura. Por eso tú puedes dejar de atender ese sistema de pensamiento que te juzga, que te plantea un problema. Porque puedes ir a la raíz, a un espacio libre, a un espacio limpio, aquí y ahora, en este instante, donde no atiendo ningún pensamiento de mundo, ningún pensamiento de forma. Y simplemente soy. Así que, ¿qué pasa aquí? Que estoy atendiendo ser. Estoy atendiendo la presencia que yo soy. Que significa, he vuelto mi mirada hacia mí mismo, al ser que soy. Y entonces, esto es lo que diría una asociación o identificación con el ser que soy. Y se produce una disociación con lo falso. ¿Qué pasa si viene un pensamiento? Que dado que gozo de poder de atención y de expresión, que se llama de extensión, porque yo puedo atender el amor a través de la atención e intención y expandir el amor. También puedo atender una idea de separación, ¿vale? Y vivirme desde ahí. Entonces, aquí es. Fíjate, cuando hablábamos del directo y todo esto, viene un pensamiento. Estarán esperando cualquier idea que se te pueda cruzar, ¿no? Y tú puedes atender eso. Y puedes no atenderlo. Esa es la gran libertad. Cuando reconoces que no eres tu mente. Que eres quien atiende, quien atesora. Entonces, esto nos permite, una vez que dejas de atender un sistema de pensamiento, basado en la culpa, en la separación, quedas libre. Donde poder atender tu presencia, que es los rayos del amor, los atributos de ser. Empiezas en esta atención mayúsculas, en este cultivo hacia ti misma, empiezas a extenderte. Porque estás atendiendo el espíritu. Es el poder de la atención del espíritu. Que es la mirada a tu presencia yo soy. Entonces, la mente se dirige hacia ti mismo. En lugar del pensamiento, pixel, en el que me enfocaba y trataba de darle realidad. ¿Ves que...? Pero no lo hemos dicho muchas veces, ahí donde miro voy. Sí, sí, sí. Es que es lo mismo. Es que siempre es lo mismo. Es que es una pasada. Es que es una pasada. Es el poder creativo. Sí, el mensaje que al final quieres dar en el canal, y me lo estoy dando a mí, ¿no? O sea, ese espejo constante. Era para todos, por tantísimo apoyo, tantos mensajes tan hermosos que estamos teniendo, Jorge. Pero, o sea, que me baila el corazón de alegría, mucho contacto. Bueno, muy bonito, muy bonito. Y, bueno, veo cómo ha ido cambiando la percepción también. Y, bueno, el camino en sí. Y me apetecía muchísimo, porque también veo a mi alrededor, ¿no? Cómo siento, ¿no? No puedo captarlo, no puedo expresarlo con palabras, pero sí que era como que sepáis, chicos, que porque mucha gente ha visto el progreso también del canal, de todo desde el principio, ¿no? Que hay una gran inspiración desde aquel primer taller que hicimos, que nos conocimos en Barcelona, con Lola. Ha sido tan importante esa inspiración, ese... La semilla que se plantó. Fue una semilla plantada en la conciencia, ¿no? Recuerdo la sensación de carencia de recursos, cómo fuimos a comer aquel día con una... ¡Ah, venga! Y todo bonito. El camarero, mira qué genial el camarero. Mira qué comida tan abundante. Y era como un mensaje o una llamada de chicos. A donde miras vas, si permaneces con el foco y lo más bonito de todo, es que no lo estás haciendo separada. ¡Jamás! Porque no saldría nada. No saldría nada. Separada no saldría nada. Y nos queremos separar un montón de veces y nos caemos como el niño que se cae que está aprendiendo a caminar. Pero el niño se va a dar cuenta que si vas separado, pues está todo roto en el suelo. En cambio, si sientes esos ten, si sientes esos ten, se va haciendo, ¿no? Y ese era, pues, un poquito el mensaje lindo que me apetecía. Y se ha dado, porque además yo me sentí en directo totalmente igual. Sí, 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 me viene, me viene, mientras hablabas, wow, es que me viene ahí esto que estábamos comentando, que es profundísimo, es profundísimo. El tema de la atención, es maravilloso, el poder de la atención. Tú eres un soplo de vida de Dios. Eres un soplo de vida, eres la vida de Dios, eres la extensión de Dios. El curso dice, pienso con la mente de Dios. Y podríamos incluso decir, soy con el ser de Dios. O sea, no eres tuyo propio, no eres una entidad propia. Eres la extensión de Dios, igual que la rama es la extensión del árbol, no es propia, no tiene propiedad, ¿no? Tu identidad es compartida. Entonces, cuando tú atiendes con Dios, la atención es de Dios. Cuando tú sientes paz, la paz es de Dios. Cuando tú sientes abundancia, la abundancia que sientes es de Dios. Si no hay nada tuyo, ¿sabes? Lo único que es mío, vamos a decir, como diría el curso, ha de disolverse en tu consciencia, no atendiéndolo. Pero me viene cuando estábamos hablando de la atención, digo, ¿por qué es tan poderosa la atención? ¿Por qué crea mundos, vamos a decir? Porque la atención es de Dios. Porque el poder y el flujo, como tú decías con el canal, ¿no? Cuando tú atiendes desde el corazón, cuando tú atiendes desde el corazón, es el amor de Dios el que está fluyendo. Esa es la atención, ¿no? O sea que fíjate, ¿no? Cuánto... Qué pasada. Cuando simplemente sabes que cuando estás atendiendo esto que llamamos atención, pero es mucho más, es el darte, el extenderte, es flujo de Dios, es corriente de Dios, atiendo con Dios, atender desde Dios, con Dios, para Dios. Es profundo, profundo. Por eso la atención es tan poderosa. Jorge, y el sumarle que quieres vida de mí, ¿no? Pero eso es atención también. Claro, claro, claro. Pero es una atención donde, para las personas que se puedan sentir identificadas, ¿no? Tú y muchas personas que nos siguen hace tiempo han visto mis vaivenes con el trabajo, con muchas cosas, ¿no? Y no es que se haya solucionado, pero lo que sí que hay es una sensación de, pues a ver lo que quiere la vida de mí. Hay como menos lucha, hay más paz, ¿no? O sea, porque estando más en el instante, en el instante, en el instante... Y ahora hemos tenido un punto, yo lo he vivido, ¿no? Como un punto de expectativa y tal, pero en general, si el pensamiento lo logras alinear con el ser totalmente, y eso es lo que haces tú, ¿no? No puede haber angustia. Y me imagino que tienes con una enfermedad, con algo potente que te esté pasando. Pero es que, fíjate, es que lo que estamos compartiendo aquí es todo, o sea, es el resumen perfecto. Tú, fíjate, hablas de todos tus idas y venidas en mente, en pensamiento solo, ¿no? En presencia, una presencia continua perfecta. ¿Vale? Como decíamos, la paz está aquí y ahora, es aquí y ahora. Lo único que lo nubla es mi pensamiento, pero sigue aquí, incluso cuando está nublada, ¿no? Como decíalo. Tú, fíjate, para que veas, ¿no? Para que veas la simplicidad. Tú dices, he tenido muchos vaivenes, pero me siento, incluso con ese movimiento a mi alrededor, me siento más en paz. La pregunta que es muy sencilla es, en todo este transcurso de tiempo, ¿qué atención has cultivado más? Entonces, ¿dónde está puesta tu atención? Porque esto es como regar, la atención riega, hace crecer los árboles, tu jardín es la atención. Entonces tú dices, me estoy dando cuenta de que desde que empecé, como decías, he estado atendiendo más la paz, he estado atendiendo más la presencia, he estado atendiendo más otros pensamientos con respecto a mí mismo. Me he perdonado, por tanto, he atendido la inocencia. Es como sumar durante el día algo que no atendía, que era el ser que soy, la inocencia, la paz de este instante, el momento presente. Era desatendido. Al atenderlo, tiene que estar, la cosecha está, porque está siendo atendido. Entonces, fíjate qué simplicidad. Allí donde miras, vas, es aquello que atiendes, florece. Aquello que atiendes, vives y experimentas. Entonces, si tuviésemos que hacer una gráfica, por ponerlo gráfico, ¿no? Del aumento de tu atención a la paz, de tu aumento de la atención, sumando, ¿no? Aquí ha habido un aumento en este día, en esta semana siguiente, y me doy cuenta cómo voy incrementando mi atención al espíritu, mi atención al ser. Y obviamente eso se refleja en tu sentir, porque allí donde atiendes, experimentas. Aquello que atiendes, vives. Y además empieza a no estar nada condicionado por la forma. Porque estás atendiendo la paz no forma. La paz incondicional, sin condición, sin forma. Y hay momentos de todo, ¿eh? Que no quiere decir que esté recordando el ser todo el día, vamos, ni de broma. Pero aquí estamos diciendo que es, he incluido en mi día muchos instantes de atención al ser. Donde antes, cuando antes no lo hacía. Esto es matemáticas simples. Actualmente, he empezado a hacer un trabajo. Además, hay un videíto mío por ahí, que también me inspiró Jorge Lomar. Que también es estos Jorges inspiradores, me cachis, con los Jorges. Entonces, donde estoy haciendo un trabajo fino de anotar los pensamientos que tengo. Y lo compartí como una práctica, ¿no? Porque realmente, ahí hay un discernimiento brutal. Porque estás anotando un pensamiento, pero es que tú no eres ese pensamiento. Lo vas a hacer realidad con tu atención. Pero tú no lo eres. Tú eres el ser que da vida a ese pensamiento, ¿no? Entonces, madre mía, una de cosas que... O sea, que depende en qué momento la cantidad de pensamientos que... Que te están forjando como algo que no es, ¿no? Total. Sí, 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 sí. Fíjate, ¿no? Fíjate que... Es que me ha encantado, me ha encantado. Todo, ¿verdad? Hasta el ahora en cuarto que hemos estado aquí. Sí, porque... Sí, porque... Porque cuando surge algo tan sencillo... A mí me... Es que me encanta. Cuando surge algo tan sencillo, tan profundo... Es como me quedo ahí, ¿no? Me quedo ahí embelesado. Es tan sencillo, ¿no? Pero es sutil al principio, ¿no? Pero cuando tú atiendes la paz, florece en tu consciencia. Cuando tú atiendes... Cuando tú atiendes, pones tu atención, tu mirada, la mirada. Así que, ¿dónde estoy mirando? Y hablábamos, ¿no? De empezamos en vivo, tal, no conectamos, tal. Ahora la pregunta es, ¿dónde estoy mirando? ¿Qué estoy atendiendo? Porque como se me cruce el pensamiento de problema... Y método de salvación y lo atienda, entraré de lleno en ese dolor. Que son esos, el efecto de ese sistema de pensamiento. ¿Qué estoy atendiendo? ¿Qué estoy atendiendo? Una cosa que me viene ahora, que es muy buena. Sí que me gustaría que a ver si va mucho con lo que estamos hablando. Si le quieres dar forma. Me dice, me gustaría saber cómo entiende Jorge que el guión ya está escrito. Que tanto lo hablamos, tantas veces. Justo, justo, esto, ¿no? Que estamos hablando, que a mí me da mucha paz. Decir, pues si el guión ya no está escrito. Eso no quiere decir que tenemos un vídeo por ahí chulísimo. Que está, que te he metido en una barca. En la carátula es más chulo que... Me encanta. ¿Por qué? Por el de la acción, para todos los que no la han visto. La acción como extensión de la divina presencia. Me imagino que va por ahí. Pero la pregunta es, pues si vuelve, si quiere aflorar en la conciencia, vamos a darle respuesta, ¿no? ¿Cómo entiende Jorge la típica declaración de que el guión ya está escrito en el curso de la no dualidad? Mira, tal y como yo lo siento, es muy importante saber vivir un pensamiento. O vivir un enfoque. O vivir una mirada. Es decir, es como si la mirada o el pensamiento fuese una sala donde puedes habitar y sentir la vibración del pensamiento. Por ejemplo, cuando se me dice esto, yo lo que hago es lo siguiente. Para poder dar una respuesta. Porque ahora mismo, así, a bote pronto, no hay registro de memoria para poder responderla desde aquí. Entonces digo, vale, me sitúo. Y digo, el guión está escrito. Es un pensamiento. Lo siento. Lo incorporo en mi campo vibratorio. Lo siento. Asumo que está escrito. Siento que está escrito. Y entonces me empiezo a sentir desde ese pensamiento. Lo siento. Y empiezo a vivirlo, a vivirlo, a vivirlo, a vivirlo. Esto lo hago mientras estamos hablando. Ahora mismo. Entonces es, me ubico, me ubico, me ubico. Y digo, está escrito. Todo está escrito. Y me empieza a venir todo el flujo de pensamiento de ese lugar. Es como conecto con el estado vibratorio del pensamiento. Y es como si entrase literalmente en un mundo donde veo todo desde ahí. Y puedo dar una respuesta. Porque así a bote pronto no puedo darla. Entonces es, me ubico, está escrito. Ha habido momentos donde habla con esto y la mente puede decir, ay, ¿qué dije aquí en este caso tan interesante que me gustó? Son archivos. Digo, no me acuerdo. Voy al pensamiento de la vibración y digo, vale, todo está escrito. Y me pongo en situación. Me imagino ahora mismo. Que me imagino es, me siento, me alineo, me ubico con, todo está escrito. Todo está escrito, todo está escrito, todo está escrito. Todo está escrito. Todo está hecho. Todo está organizado. Todo está ordenado. Me empiezan a venir. No hay nada que hacer. Ese es el segundo pensamiento que me viene. Nada tiene que ser hecho. Está todo hecho. No es importante el pensamiento interpretado, sino la experiencia sentida de que todo está escrito. ¿Cómo me siento si todo está escrito? ¿Cómo me siento sabiendo la vibración pura de que no hay nada que tenga que ser hecho? La vida que me creo me cuida. Está todo escrito. ¿Y ahora qué puedo hacer si está todo escrito? ¿En qué lugar sigo profundizando aquí? ¿Me llevo a un campo de paz? ¿Por qué? Porque se desenchufa un sistema de pensamiento que dice que tengo que hacer para ser. Ahora mismo estoy viviendo, todo está escrito, me lleva a una libertad total. Fíjate, qué fuerte. Me lleva a una libertad absoluta. Donde me pregunto, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me apetece hacer? Si está todo escrito, qué maravilla. O sea, se ha pausado todo un conjunto de pensamiento y es como si accediese a un estado libre. No vienen pensamientos de si todo está escrito, me podrá pasar esto, me podrá pasar lo otro. No, no, no accedo con ese sistema de pensamiento. Si todo está escrito, digo, qué paz más profunda, qué maravilla. La siguiente pregunta cuando profundizo en este estado es, bueno, si la tarde está escrita, ¿qué me apetece hacer ahora? Mira, apetecimiento mayúsculas es conexión con mi corazón. Es, me voy a dar un paseo, mira, sí, y conecto con ello. Entonces, todo está escrito no pertenece a la horizontalidad, no a la verticalidad. En la verticalidad es posibilidades ilimitadas. Es como, todo está escrito es, todas las posibilidades son posibles. Otra forma de decirlo. Todo está escrito es, todo ya es. ¿Qué quieres vivir? Todo está escrito. Todo está escrito, fíjate, ¿no? Qué amplitud. Oye, ¿qué está escrito? Ve a una biblioteca y todo está escrito. Una biblioteca donde todo está escrito. ¿Qué libro quieres coger ahora? Está todo escrito. ¿Sientes la libertad? ¿De todo está escrito? Sí. Pero hay un sistema de pensamiento basado en la separación y nacido de la culpa que dice, entonces cosas malas me pueden pasar y ahora tengo que salvarme de lo escrito. Entonces, lo que hago es no entrar de nuevo en el espacio donde incluso eso estaba escrito. Esa reflexión. Yo creo, Jorge, que la pregunta, a ver, que es muy interesante, el soñador del sueño. A mí lo que me conecta es, como todo está escrito, no me tengo que preocupar en absoluto por qué tengo que hacer, pero, de algún modo, lo que yo voy a hacer, por lo cual no me estoy preocupando, ya es. Me refiero que va por ahí el todo está escrito y el guión de un curso de milagros o el soñador del sueño, ¿no? Que contigo a mí me parece una práctica súper maravillosa con el tema del hacer. Que yo no me tengo que preocupar por lo que tengo que hacer porque los objetivos del mundo no son, no significa que yo me quedo el día así, porque no hay que hacer. Está lleno de vida y lleno de movimiento y lleno de vida este instante donde no sé lo que tengo que hacer, donde soy. Y eso no quiere decir que no se usen ciertas variables en el mundo de la forma para moverte, ¿no? Había un directo programado hace dos semanas con un cartel del mundo, ¡ah! Fiesta, lancha, yo fiesta, ¿no? O sea, había, fíjate, fíjate que aprendizaje, ¿no? Estaba escrito y el directo no se hiciera de alguna manera. Yo siento que va por ahí un poco por el tema de un curso de milagros, ¿no? O sea... Es el deshacimiento, es la invitación al deshacimiento de una manera de salvarte. Es el deshacimiento de un sistema de pensamiento. Todo está escrito es la invitación a salirte del plan del ego para la salvación que trata de hacer para ser. Hacer para ser. Si todo está escrito, ese pensamiento se disuelve. Porque entonces, ¿qué dices? Hay una, como tú dices, una despreocupación. Y en esa despreocupación empiezo a acceder a una entrega. Empiezo a entrar en una confianza. Empiezo a entrar en un abrirme. Todo está escrito es como decir, ey, despreocúpate de la vida y vive. Es como decir, disfruta que las cosas sucedan. Disfruta y ama lo que sucede, ¿no? Lo que viene y se despliega ante ti. Todo está escrito, yo siento una libertad inmensa. Todo está escrito, si lo entiendes desde lo encorsetado, no es esa vibración. Todo está escrito es, guau, qué maravilla, todo está ya escrito, todas las posibilidades están escritas. Y ahora, ¿qué me apetece hacer? Ahora, ¿qué me apetece? ¿Qué siento en mi corazón? Claro, es todo lo contrario de, perdona, Jorge, con lo que interpretaría el mundo, ¿no? El mundo interpretaría que si todo está escrito, pues estamos totalmente encorsetados y carentes de libertad, ¿no? Si no hay vitalidad, es todo lo contrario. Claro, si no hay vitalidad, que haga, está contemplado ya. Haga lo que haga, está contemplado. Si no hay vitalidad, si no hay alegría y dicha en el estado de consciencia de esta afirmación, entonces, se ha distorsionado, no está sentida, no, la he interpretado, la he juzgado de otra manera. Todo está escrito es, esto es como vacaciones pagadas, ¿no? Como se dice, es como vacaciones o como si un viaje programado y pagado donde te vas a la maravilla de la incertidumbre de aquel que sabe y te guía y tienes un guía y tú dices, hey, déjame a mí, simplemente disfruta. Y dentro de ese lugar tú sientes que le dices al guía, oye, me encantaría hacer esto. Y dices, claro, también está disponible, está también escrito en el plan, en el guión. Entonces, no es una idea, muchas veces se interpreta como una pérdida de libertad y de decisión, es todo lo contrario. Es una vitalidad, es una alegría, es una despreocupación, es una manera de sentir una libertad infinita porque te has despreocupado, porque has soltado la idea de problema, porque has dejado de tratar de salvarte por métodos propios. Te has rendido a la vida, estás diciendo a la vida que te creo, gracias por cuidarme, gracias por amarme, gracias por desplegar todo perfectamente ante mí, ¿no? Pero sientes, ¿ves esto? ¿Ves cómo puedo acceder a ese estado? Digo, ¿cómo sería ahora mismo sentirme que todo está escrito? Y lo que siento es paz, porque me hallo, hallo la presencia que soy, la permanencia perfecta, la presencia encendida que yo soy y simplemente disfruto, disfruto de mi permanencia. Sí, sí, lo vemos, ¿verdad? Lo sientes, ¿verdad? Maravilloso, directo, en directo. Total, total. ¿Por qué no ha cambiado nada realmente para la mente? Claro, era una idea solo, el directo es una idea y el no directo es otra idea y tú puedes seguir una u otra. Yo creo que tenía ganas de estar yo en corrillo contigo, ¿eh? Hace tiempo que conozco. Y hacía ya un ratillo, claro que sí, 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 a mí también. Estamos aquí con el cafelito y el té. No, 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 la verdad es que es una pasada, una pasada, sí. Fíjate, ¿no? Qué fuerte es. Podemos sentir que estamos en directo y podemos sentir que no. Es como hablábamos antes, ¿verdad? Muchas veces en otros grupetes y vídeos comparto, ¿qué es el lunes? El lunes es lo que tú sientas del lunes. El lunes podríamos decir aquí que no está escrito, que es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, no está escrito que está escrito, te lleva al mismo estado vibratorio, al mismo estado, los opuestos que te llevan al mismo lugar. No hay nada escrito, absolutamente nada. Te deja en el mismo sitio inmaculado, en el instante santo, en el instante presente. Pues, Jorge, a ver si levantándose el confinamiento, tenemos ganas ya de vernos, vuelven a reanudarse si quieres, nos abrazamos, nos podemos abrazar y... Claro que sí, claro que sí, 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 sí. Pues, pues esto es una pasada, ¿no? Es el lunes, como te comentaba, el lunes es... ¿Qué quieres sentir en el lunes? El lunes está por escribir, es neutro. ¿Qué quieres sentir en el lunes? El lunes lo pones tú y fíjate qué pasada, ¿no? Es en vivo, en vivo, podemos sentir ahora mismo que lo estamos compartiendo con todos, si es que es así, es que lo puedo sentir. Puedo sentir que estamos ahora mismo todos unidos y disfrutando de todo esto. Y también podemos sentir, como comentábamos antes, que es una cosa que estamos tú y yo charlando con nuestro café y nuestro vaso de agua, ¿no? En nuestras habitaciones. Es que quieres, ¿qué quieres atender? ¿Qué quieres sentir? A mí me maravilla todo esto. A mí me gusta mucho, sobre todo, la sensación de... de espacio dentro, Jorge. Ahí es donde me... que muchas veces me ha pasado, ¿no? De sentirme como así, de espacio dentro, de cómo se amplifica la respiración conforme baja esa información. Se va soltando, ¿no? Y se va soltando y se va abriendo. Me encanta. Me encanta. ¿Medicina, como siempre? Sí. Sí, 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 sí. Se soluciona mordos si está en el lío. Porque hay dos o tres directos más y, bueno, ya... Cuando quieras, claro, hacemos otra quedadita. Claro que sí, claro que sí. Total, total. Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado muchísimo nuestro directo de hoy. Y, bueno, que, como dice Jorge, que es una cosa que me ha quedado mucho, la muletilla, que siga la fiesta. Ya lo voy diciendo por todos los sitios, que siga la fiesta, ¿no? Sí, 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 sí. Seguimos festejando. Que sigamos sintiendo esta libertad interior, este espacio interno, esta incertidumbre en la que podemos bailar, ¿no? Que vamos bailando y... Sí, 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 sí. Sintiendo, ¿no? Sintiendo la permanencia de ser en la impermanencia cambiante, ¿no? Es maravilloso. Las cosas van y vienen mientras yo permanezco. Y esta es la dicha, ¿no? Cuando van aconteciendo cosas donde vivirte y extenderte. Siguiente y te extiendes, y siguiente y te extiendes. Y al final estás en el trono, ¿no? De Dios. En la presencia, en el instante presente. Y las cosas finitas y transitorias pasan y tu permanencia encendida, ¿no? Y radiante es donde desde ahí te extiendes. Y seguimos haciéndolo. Así que yo también. Un abrazo a todos. Un abrazo. En nuestro directo. era broma también disculpar las cositas estas que están en el guión. Es lo que se decía antes en la tele. Es el directo. Es el directo. Es el directo. Es el directo. Y había hecho yo unas cosillas por ahí que se ve que han modificado algunas cosas con la luz. Y hay que reajustar. Hay que hacer un reset y reajustar un poco. Jorge. Bueno, pues aquí está. Eso es. Todo nuestro amor. Mil gracias. Todo tu amor. Gracias a ti. Hemos expandido. Hemos vibrado. Y quizá pues lo quería un poquito para mí. A Jorge y hoy. Y... Y así ha sido. Y así ha sido. Un abrazo. Bueno. Un abrazo fuerte, fuerte. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.